Ya. ¿Qué dices Arjona? ¿Qué nos puede decir esta noche? Quiero decir que estoy más nervioso que Monja con atraso. Que espero que mis compañeros ganen igual que yo. Mentira. Que bueno que yo he hecho campaña durante toda la temporada. No tengo los 20 mil dólares que tiene el esposo de Gaselera para pagar los potes. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué le podés decir a Arjona? Que se vaya la concha. Que se vaya la concha de su madre. ¿Y a qué le podés decir? Que no me cueste. Que no me cobre la carrera, papi. Que no me cobre, papi. Ay, no puedo creer. No, 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 no. Es fuerte para mi hermano Arjona. No seas mentiroso, ven que así me mataste de la cama. Que bien, que yo toda la temporada tenés que hacer así. Amigo, yo sí te quiero, de verdad. Con el corazón en la mano. Con el corazón. Sí, pero igual me quedaste 200 kilómetros de mar infeliz. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? De mar. ¿De mar? De mar, de mar, de mar. ¡Ah, tú! Me dijo infeliz. Y justo era donde yo me daba ya. ¿Ve? Ahora para ir a la playa tengo que pasar el pasaporte de mierda, güey. Ay, ya no vas a comer pescado. Ya fuiste, compadre. Antes vendían con todo, espanada chilena. Ahora hay ceviche. Ceviche peruano. Claro, es una invasión, invasión. ¿Invasión? ¿Invasión peruana? Quiero mandarle un saludo a Alex y Nora. ¿Qué? Decirle que mi triciclo le ganó a su moto. ¿Qué triciclo? Decirle a Alex que, jodete, porque esta noche nos va a abrir de Farra con la Amy. Y vamos a hacer un... Y vamos a hacer un... Y vamos a hacer un... Hola. ¿Vos? Se quedó rara. Juan, sí, está rara. Esta fue porque aquí estaba Pines en todo el lado. ¡Ah, sí! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Me quería algo, ¿qué es eso? Y como ustedes, Tinkerbell. ¡Verdad! Tienes razón. ¿Qué ha dicho? Ustedes, Tinkerbell, en el país de las maravillas. Y roe las calas, pita pan. ¿Y dónde está Peter? Mira sus alas. Nosotras con alas. Ay, 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 ay. Oye, ¿dónde está Peter? Sí, yo te voy a hacer a Peter. O sea, en un costado izquierdo se puede... Ay, no se matine, no se matine. ¡No se matine! 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 Mira, te puedes marear acá. Sí. Y quiero decirle a Amy que la voy a extrañar mucho, porque voy a extrañar su escucharla hablar. Ay, perdón, se me escapó la baba, tía, ¿qué más? La baba no la voy a extrañar. Quede peinado con el patrón. Creo que voy a extrañar sus quejidos en la noche. ¿Cómo así? Cuando entraba Luis Fonsi a la cama. ¿Qué? En el cuarto de Amy. ¿Qué hacías? Chao, chao. ¿Qué habla? Douglas, defiéndeme. ¿Qué ha dicho? Tú sabes que Luis Fonsi entraba al cuarto de Amy. Ya, pero para saludar a Kim. ¿A tipo? No, a Kim. ¿A tipo? Pues si la Kim está con el... No, a Kim dice a Kim. Huevadas, habla. Me saludo Luis Fonsi a Miguel Kim, que yo sé que me quieren mucho. Se fueron muy contentos conmigo. Por favor, tienes que ser sincero. Arjona. ¿Se le quedó sonrisa en la cara? ¿Eh? ¿Se le quedó sonrisa en la cara? ¿Eh? ¿Se le quedó sonrisa en la cara? Se fueron conmigo. Siento mucho, ¿verdad? Siento algo que el Fonsi me diera 20 dólares. ¿Y tú te pagó? No, Ponsi le quedó debiendo en la mitad de la casa. Hasta la señora de la cocina que lava, le quedó debiendo. Ahora cuando cuelga va a decir, sí, puta madre, ese huevón que solamente piensa en cobrar. Es que... Uy, maricón. Uy, maricón. Mira, mira. Mira, mira. Oye, sí, no puedo creer. Es que se me entró polvo por la nariz y me dio algo en la garganta. Y yo no sé por qué si siempre me metió polvo por la nariz. Me estoy babeando todo mi celular. ¿Y a qué les parece si hacemos un paso en el espejo? Venga. ¿Dónde te compraste tu celular? Vamos a hacer un paso. Al lado de colisión deberían a... Ya, vamos a hacer mi paso, ¿ya? Ya. They try to make me go to be here, but I said, no, no, no. Yes, I've been bad, but where I come back, yo, no, no. Ay, por favor. ¿Por qué se tiene que terminar esto? Porque llegas. Va a avanzar la perra. Te miras, te va a avanzar la perra. Y estás hablando como ecuatoriano. Yo soy ecuatoriana. Yo también. Chilendo ecuatoriano. ¿Tú también, Pe? Yo estoy muy seco todavía. Y te va a estar en mi casa, si quieres. Verás. Lo que pasa es que... Esa peluca que tienes en la cabeza... ¿Te costó 400 dólares también? ¿No se te cae olvidada en un taxi? Es un gato. Mira, aquí llegó. Llegó. ¿Estás tapando el dedo? Ah, lo siento. Sí, sí. Llegó Andrés Ponce. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el marzo? Llegó Carlos Ponce. Brad Pitt. ¿Va a ser el lópez capricho? Sí, sí. Llegó Carlos Ponce. ¿Casú, casú? Espera aquí. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pix. No, mira. Brad Pix. Brad Pix. Brad Pix. Brad Pix. Oye, ¿te dan las orejas? No. No. Cállate la boca. Y que te siguen pegados. Sí. Señores, desde los pica piedras. ¡Casú! ¡Casú! ¿Te pegó la oreja? Es un secreto. Es un secreto. Que tu mirada y la mía presentimiento. No, está pegado Está pegado Está pegado Dame tu bota Dame tu bota Dame tu bota Ay, qué risa Yo era el hermano Puedo ser la foto Yo era el hermano Yo era el hermano Yo era el hermano Amigo, ser libre Ser libre, ser libre Libre Amar, salvando, amar Está poniendo una foto, mejor Chucha Te va a parar, se va a acabar Pero estoy yo tomando ¿Le tomamos una foto? Pero bien Pero peguense Pero peguense Péguense como las horas No sé qué reír Chucha está grabando ¿Cómo está con el agua? ¿Ah? Está grabando ¿Qué es eso? Ay Ay, madre A ver, espérate Ay, 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 ay Toma, tomalo ¡Está pegado! ¡Está pegado! Este es así tan quesito como esos muertos. ¿A qué más tiene pegado? Como el lleno de robo. Pega ahí todo nada más. De motivación, la notita presenta... ¡Está pegado! ¡La gotita! ¡Sí, pega! ¡La gotita, la mejor! ¡Puede ser la propaganda de la brujita le cae! ¡Mira! ¡Ya va a terminar la brujita! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Puede ser la brujita! ¡Ay, mi madre! ¡Ya va a estar todo en la semana! ¡En serio! ¡No me voy a botar todo en la semana! ¡No me voy a botar todo en la semana! ¡Es un marciano! ¡Un chup! ¡Ahí se dice chup! ¡Chup! ¡No, es un helado! y lo abro por acá y te lo comes ¿así? ¿el porte? ¿ese porte? no, pues son mandingos el helado mandingo, pruébalo así como una mímica ay, mira, es un marciano es de jugo de fruta entonces tú agarras la bolsita así y te viene no, se lo hace por decir no te entra bien ay, Dios mío, qué barbaridad oye, esto se ha hecho así así, así que me gustaría que nos clasificaran de verdad esta noche porque que reciba su premio que malo ¿qué nos puedes decir? porque estos muchachos han hecho un excelente papel y yo creo que a todos querían estar en la final ¿qué mierda? pero mira la cochinada que hizo eso de mucho selfie ahora te van a maquillar y te van a mandar a la mierda sin que eso son mira, mira, mira esos son los efectos de mucho selfie la persona con la gente ¿selfie? ¿selfie? ¿qué es, abro? ¿qué vas a decir selfie? selfie, yes yo creo que los cinco deben ganar no puedo dejar de explicarle la oreja puta ay, no, me habla pichi ay, ¿estás grabando? no sí, estoy grabando porque es que tiene me han dejado una notita los muchachos también ¿dónde está la? y me dicen que hacen llorar a mí también esto es lo que pasa cuando el ex novio de Amy la recuerda ve la tontería que hace Douglas ¿ves? ¿qué has dicho? ¿qué? ¿dónde está la brujita? ¿ah? ¿dónde está la brujita? me da miedo eso va a ser el oficiador de Montaigne estoy como aquí a un robote ¡la brujita! tienes que decir, Carlos Luis ¡la brujita! ¡está peor! ¡está peor! ¿y por qué no te estás filmando? porque sí ¡no! ¡no! ¡ay, qué ruido! yo me llamo y piquenme yo me llamo Ricardo ¿qué? que ya no te salió ay, no puedo creer aquí más falta ¿quién falta? ¿cuál te vas a juntar? nadie más por mí yo lo remojo ¡ah, estoy llorando, estoy llorando!